Arlucho subiendo a la casa Ayer estuve trolando un chiquiama para arriba a las alturas El agua está como chocolate Ahora veo que se está andulando a la parte de arriba a las alturas Acá se ha ido llevando a los correos, ahí está helado como chocolate Que se va rumbo a otro terreno Me ha agitado Ahí está de arriba a la esquina, se ve nubladito Chocamos por el rincón Esto es normal y baja los carros a gran velocidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video